Yo aquí me siento plena, hay un ambiente saludable aquí, en todos los aspectos. Sonrisas de gratitud y esperanza se reflejaron en las adultas mayores del Centro de Bienestar al Anciano Sagrados Corazones de Jesús y María, al ver que hoy cuentan con un pabellón renovado en el que habitarán dignamente. Gracias al éxito de la campaña solidaria Pallábamos Todos, liderada por la Universidad del Magdalena. Gracias por darnos la oportunidad de ayudar a materializar ese sueño. No fue la voluntad solamente mía como rector, fueron muchas personas, casi 170 millones de pesos contando los materiales. En realidad es una suma modesta para todas las ganas que le pusimos a eso, pero a veces una pequeña parte puede hacer la diferencia. Es una manifestación concreta de lo que se puede lograr en pro de la sociedad a partir de la unión de fuerzas. La universidad tiene hoy un reconocimiento, una posición en el departamento y en el país que se ha ganado a base de trabajo dedicado, esforzado. Nosotros contábamos con una habitación que albergaba 10 mujeres, con un solo servicio sanitario y una sola ducha. Hoy estamos inaugurando una habitación nueva, con un cuarto para ropas también nuevo, con una batería de baños nueva. Ser capaces de salir de nosotros ensancha el corazón y nos ayuda a comprender el amor con el que Dios nos ha amado. Es el comienzo de otras iniciativas en parcería con la universidad para bien de los ancianos. La acción conjunta entre Unimagdalena y el Centro de Bienestar ha permitido mejorar la calidad de vida de los adultos mayores del asilo, una labor que con los años se ha ido consolidando mediante el acompañamiento y servicio proporcionado por estudiantes de la Alma Mater.